¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy TheSegarret y en el día de hoy les vengo a enseñar cómo usar nuestro teléfono Android como control remoto para nuestro PC. Así es, podremos emular lo que es un teclado, un mouse, inclusive controles de volumen y también podremos visualizar la pantalla del PC en nuestro smartphone. Así que si quieres saber cómo hacer, pues te invito a que te quedes en el video. En primer lugar, lo que tendremos que hacer desde nuestro ordenador será dirigirnos al sitio web que les dejaré en la descripción de este video. Y bueno, tendremos que descargar el archivo directamente de su página oficial. El programa se llama Unify Remote y lo que nos va a permitir es conectar teléfono con computadora. Lo mismo vamos a hacer en nuestro terminal Android directamente en la Play Store. Hay que aclarar que hay dos versiones, una de paga y una gratuita. La gratuita vendrá muy limitada y no vamos a poder visualizar la pantalla en nuestro computador. Por eso yo les estaré dejando el enlace de la APK que contiene la aplicación Full para que puedan tener todas las opciones desbloqueadas. Cuando ya les haya descargado el archivo en su computadora, lo único que tendrán que hacer será instalar y automáticamente todo el proceso le van a dar a siguiente, siguiente, siguiente. Hasta que culmine la instalación y tengan el icono en su escritorio. Y bien, una vez hayamos instalado el Unify Remote en nuestro computador y en nuestro terminal Android, vamos a proceder a abrirlo aquí en nuestro celular para iniciar el proceso de la configuración. De una vamos a ir a la pestaña que es Servidores y bueno, no nos va a aparecer ninguno porque aún no lo hemos configurado. En su computador lo que tienen que hacer es dar clic derecho en la zona inferior, buscar el icono del Unify Remote y activar el servidor. Aquí como pueden ver ya lo he hecho y bueno, me ha aparecido de manera instantánea. Ya aquí lo presionamos y nos dice que estará conectado y ahora sí podremos acceder a la pestaña de mandos. Ahora bien, si le damos donde dice Basic Input, pues estaríamos simulando lo que es un mouse en nuestro computador. Aquí sí podemos ver de fondo, el cursor sigue el ritmo que yo manejo en la pantalla de mi celular. Obviamente en la pantalla nos dan instrucciones de que si lo movemos con un dedo es el cursor normal, con los dos dedos podremos simular el scroll. Un doble clic va a servir como un clic izquierdo y bueno, así están todas las instrucciones ahí en la pantalla. También tendremos en la zona inferior izquierda lo que es el icono de un teclado, el cual si pulsamos pues podremos escribir lo que queremos que se vea en la pantalla. Este truco puede ser muy útil si digamos tenemos malo lo que es nuestro teclado y nuestro mouse o alguno de los dos. Y bueno, queremos usar nuestro celular con ese recurso. Entonces como pueden ver va a funcionar de manera normal, como si estuviéramos usando un teclado o un mouse. Y bueno, eso es lo más interesante de este tutorial. También en la sección de mandos vamos a tener otro tipo de opciones como lo de Skateboard, el cual nos va a proyectar lo que vendría a ser un teclado. También vamos a encontrarnos con una opción la cual se llama Media, la cual nos va a permitir lo que es subir volumen, bajar volumen, mutear el computador, cambiar una canción hacia adelante o hacia atrás, pausarla o ponerla en Stop. Esto también puede servir muy útil si estamos digamos escuchando música y de manera retirada queremos programar nuestra música. Como última opción y quizás de las más interesantes está la opción de Screen, que aquí la podemos ver. Y la cual al pulsar en ese botón, pues lo que va a hacer es proyectarnos la imagen del computador en nuestro teléfono. Esto es muy útil ya que pues de pronto si queremos estar acostados pero estar manejando el computador, pues lo vamos a poder hacer sin ningún problema ya que tenemos la misma interfaz. Es decir, en tiempo real se está proyectando la imagen del computador en nuestro teléfono. Y esto la verdad lo hace de una manera muy rápida, muy fluida y bueno, no se nota de pronto un retraso o cierta lentitud que he podido experimentar en otro tipo de aplicaciones que tratan de cumplir una función similar. Entonces, esa es una de las ventajas que más nos presenta esta aplicación. Por eso también la estoy compartiendo con ustedes y bueno, realmente espero que ustedes la puedan configurar. Es muy fácil y la disfruten. De pronto como las características que más deben tener en cuenta a la hora de emplear esta aplicación es que deben de estar conectados a la misma red Wi-Fi. Y eso es muy importante, es básicamente esencial en este tutorial, si no, no les va a funcionar. Tanto la computadora como el teléfono deben de estar conectados a la misma red Wi-Fi. Y en sí, pues ya ustedes vieron lo que se puede hacer. Se puede simular un mouse, se puede simular un teclado, se pueden simular los controles de audio y podemos visualizar la pantalla del computador desde nuestro terminal. Esto es algo muy útil ya que pues tendremos un acceso remoto y bueno, nuestro celular será el encargado de dirigir lo que se haga en el computador. Es muy útil, la verdad a mí me ha gustado muchísimo desde que conocí esta aplicación. Y bueno, espero que a ustedes les guste también, que la compartan con sus amigos. Y pues obviamente si el video les ha gustado no olviden valorar con un me gusta. Suscribirse a mi canal para estar pendiente de todo lo que ocurre. Y bueno, no olviden que yo soy de Sega Red, que estoy a su disposición y hasta la próxima.